El doble racero de David Racero. También se retiraba de los debates en el Congreso. Los representantes David Racero y Andrés Porero sostuvieron una fuerte pelea por la falta de quórum en la reforma a la salud. Racero cuestionó que desde la oposición no quieran dar el debate y abandonen el recinto. Sin embargo varios le recordaron que él hacía lo mismo cuando en oposición y lo justificaba. Además atacaron a relucir varias votos de congresistas del pacto saliéndose de los debates para que no fueran aprobados. El doble racero del petrismo. Lo impresionante es el apoyo que han tenido Porero y todos aquellos que, así sea dañando el quórum, están tratando de impedir que la cuestionada reforma a la salud sea aprobada y destruya un sistema fundamental para la vida de los colombianos.